¿Más que estoy viendo aquí a Thais Villas en brazos de otro? ¿Qué está ocurriendo en este programa, Thais? Aquí mismo estoy en brazos de otro, efectivamente, porque había un hombre esperándome y yo he ido a por él. Bueno, hoy ha venido Fernando Guillén a vernos al programa, aparte porque somos una gente encantadora y majísima. Yo os adoro, estaba deseando... Las cosas como son. Estaba deseando. Porque hoy Antena 3 estrena una serie justo en cuanto acabe el intermedio, que se llama una miniserie Rescatando a Sara. De la cual tú eres protagonista junto con Carmen Machi. Un dramón. Junto con la gran Carmen Machi. Bueno, es un dramón basado en una historia real, es la historia de una mujer que tuvo una relación con un hombre iraquí, que en un momento dado tuvieron una hija y en plena guerra a Irak, bueno, pues este señor se llevó a la hija sin previo aviso. Y entonces Leticia, el auténtico personaje real que interpreta a Carmen, empieza un periplo de tres años para intentar rescatar a su hija, poniendo su vida en peligro a lo largo de tres años y diferentes viajes a Bagdad, a Basora, recorriendo la ruta a Jackson, recorriendo el país en plena guerra. Y en esto la campaña, Javier Preciado, que ha escrito un libro que se llama Rescatando a Sara, que recomiendo. Que eres tú. Que lo interpreto yo, que trabajaba en ese momento, que trabajaba en ese momento en el programa de Mercedes Milá. En un principio le propone esta historia a Mercedes como una historia periodística normal, pero este personaje poco a poco se va implicando personalmente en esta tragedia, porque realmente son tres años muy trágicos para Leticia, Moracho, hasta que consigue recuperar a su hija. Y juntos, pues, enfrenten una serie de cinematográficamente fantásticas aventuras que veremos esta noche y en la siguiente entrega. Ya casi nos has contado hasta el final. No, 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 no. Está llena de emociones, de decepciones, de riesgos reales que pasaron Javier y Leticia. Y es realmente una película apasionante, dirigida por Manuel Ríos, con el que tuve ya el placer de hacer otra película, producida por Boca a Boca. Y realmente es en el formato de lo que es la TV Movie, de la miniserie que estamos empezando ahora a hacer cosas muy buenas, es una película que está muy, muy, muy por encima de la media y la recomiendo fervientemente. Y en este resumen... Lo has hecho muy bien, ¿eh? Lo has hecho muy bien. Has hecho un resumen que dura tanto como el capítulo. Es un resumen, es lo que se llama una macrosinopsis. Esa es la macrosinopsis. Bueno, pues, estamos encantados. Me alegro mucho de estar aquí con vosotros. Que tú también puedes haber hecho el figurante y de aquí, ¿eh? Te puedes saber que aquí a la vez gana un doble sueldo con la barba que tienes. Yo ya he hecho de San Pablo, de Saulo del Calcio. ¡Hombre, por favor! Yo he hecho una de estas de Semana Santa ya. ¿Y cogiste una especialista para caerte del caballo o...? No, lo intenté yo. ¿Ah, sí? Sí, y le gustó tanto al director que lo hiciera yo que me... Me lo hizo hacer siete veces y que casi me rompo el lomo, ¿me entiendes? Me tuve que tirar el caballo siete veces. Y dije, hombre, yo te lo hago para el primer plano, no me jorobes, no me hagas a... Siete veces me tuve que tirar el caballo. ¿Por qué era hacerte en chulo? Porque era hacer... Ya no tengo edad. ¿Y una lógic en el instante? ¿Cómo que no? Y le sirvió para prolongar su carrera de actor.